¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Olmedo. ¿Cuál es su nombre? Yo me bendiga y que les deje mucha sabiduría para hacer la escuela de tierra. ¿Podríamos compartirle a usted una gila antibacterial? Sí, amable. Buenos días, mi señora. Y esta máscara para que se cuidan. ¿Qué es la gila antibacterial? Sí, bueno, mira.